¡Suscríbete! 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 Manachuta y te adiós de rinco Juchay y Kuturiki un gane en hispa Perdona y Kuliawa y a Pampachay Kuliawa y a Nispa Perdona y Kuliawa y a Pampachay Kuliawa y a Nispa Perdona y Kuliawa y a Pampachay Kuliawa y a Nispa Perdona y Kuliawa y a Nispa 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 Kuliawa y Kuliawa y a Nispa Kuliawa y a Nispa son muy raro, y usted ya y paco, y mañana caí, y mañana caí, son muy raro, y usted ya y paco, y mañana caí, y mañana caí.